Todos salen de la misma matriz hegeliana de admitir la necesidad de la contradicción, la necesidad de la mentira y todo para transformar el mundo. Todo siempre. Y eso es una de las condiciones del espíritu del anticristo. Ese amor a lo práctico. El espíritu del anticristo desconfía de la contemplación y busca la acción. Y ahora uno va a grupos católicos, parroquiales y te dicen, no, ¿de qué importa rezar? ¿Qué importa pensar en Dios? No importa que tú pienses en Dios, no importa que tú pienses en el demonio. La cuestión es que todos nos unamos para no sé, para darle para hacer una jornada para darles chocolate a los pobres, por ejemplo. Y no es que esté mal darle chocolate a los pobres, pero siempre el acto mayor de caridad no será darles chocolate a los pobres, que puede hacer que ni siquiera sea un acto de caridad si no se hace por amor a Dios, porque todo el amor que se da al prójimo tiene que hacerse por amor a Dios. No por amor al prójimo mismo, porque eso sería poner al prójimo en el lugar de Dios y no sería caridad. Sería filantropía, una solidaridad natural, pero no sería caridad. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña nuevamente el doctor César Félix Sánchez. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es de suma importancia para poder entender por qué se están dando o se han ido dando ciertos acontecimientos después de que Cristo se va. Después que Cristo hacía, comienza un movimiento anticristiano desde ese instante. Bueno, desde el principio de la creación, pero sí sabemos que se nos habla en las sagradas escrituras del anticristo, todo lo que es el anticristo, qué significa el anticristo. Y se puede mirar de una forma como una fuerza, no una fuerza, un movimiento anticristiano, pero también sabemos que se habla del anticristo con A mayúscula, de la persona que va a tratar de ocupar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Y pues de eso vamos a hablar hoy, de la religión del anticristo. El doctor César Félix Sánchez nos va a estar dando un poco más de luz sobre ese tema y de los acontecimientos que han ido sucediendo hasta el día de hoy que apuntan hacia eso. Y para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al doctor al programa. Doctor Félix Sánchez, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muy bien, Luis, como siempre, muy contento de poder conversar sobre estos temas en tu programa y con tu público. Temas que son muy interesantes, aunque poco, poco hablados muchas veces, poco hablados. Correcto. Y saben que algo que a mí me gusta de estos temas, que a veces la gente no entiende, es que nos ayudan a conocer a Cristo, nos ayudan a conocer la iglesia. Verdad? A veces la gente piensa, ah, pero ustedes están yéndose siempre por lo negativo o por qué le llama la atención tanto hablar del mal, hablemos del bien. Es que conociendo al mal, conocemos el bien. Verdad? O sea, teniendo en cuenta cuáles son las trampas, vamos a saber cuáles son y cuál es el camino del bien. Son ambas cosas. Hay que conocerlas y nos ayudan a conocer a Cristo. Las grandes herejías que la iglesia pasó a principios del cristianismo, que luego fueron poco a poco debatidas. Pero vemos, por ejemplo, el credo de Nicaea, todo el conocimiento que tenemos de la persona de Cristo fue gracias a esas herejías. Vienen las herejías. Entonces la iglesia tuvo que profundizar en este mal para poder contrarrectarlo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en el día de hoy con este tema del anticristo. Y para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, doctor, como siempre hacemos, para recomendar el programa a la Santísima Virgen María. Y lo vamos a hacer. Yo hago la primera parte, usted la segunda, como siempre. Y la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tui mulierbus et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén. Amén. In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Yo siempre digo, vamos a hacer el Ave María, vamos a rezar el Ave María, debería decir. Así que les pido disculpas por eso. Bueno, para comenzar, doctor, yo quisiera que empezáramos a hablar un poco de qué bases bíblicas hay para decir que el anticristo va a tener una religión. Bueno, ante todo, hay que ver un poco las bases bíblicas del anticristo mismo, de la idea del anticristo. Y hay un gran libro que se llama Cuatro Sermones sobre el Anticristo, del Cardinal Newman, que es sobre la idea patrística del anticristo. Y él nos muestra varias, podríamos decir, profecías, varios anuncios escriturísticos que en el momento en que aparecieron y durante mucho tiempo parecían misteriosos, parecían contradictorios. Y ante todo, si uno va a la primera epístola del apóstol San Juan, aquí hay una definición exacta del anticristo. Todo espíritu, tanto de lo que va a ser el anticristo en su plenitud, como de aquellos que ya tienen el espíritu del anticristo. Porque no solo es una figura, sino es un movimiento, podríamos decir, ¿no? Y es un movimiento que va desenvolviéndose a lo largo de la historia hasta culminar en un individuo que como que va a recapitular todo lo esencial de este movimiento y que va a ser el gran rival, ¿no? De Cristo, ¿no? El gran rival de la iglesia de Cristo, el gran perseguidor al final de los tiempos. Y San Juan nos dice lo siguiente, Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. ¿No? Entonces la negación, el que niega a Cristo, ¿no? Es el anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Por lo tanto, el gran negador del anticristo será él, el gran negador de Cristo será el anticristo, ¿no? Entonces, pero no es solo eso, no solo es una negación, también hay una afirmación en el espíritu del anticristo y en esta figura que será el anticristo de los últimos tiempos. San Pablo dice algo interesante en la segunda epístola de los tesalonicenses, ¿no? El anticristo es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado. O sea, no solo es el rival del verdadero Dios, sino es el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado. Es decir, de todo lo que lleva la idea de lo que filosóficamente entendemos como Dios. Es decir, un ser distinto al mundo y que crea el mundo. Entonces, él es enemigo de toda esa idea, tanto de Cristo, el Dios encarnado, como del Dios creador, el Dios filosófico, podríamos decir, al que podemos acceder con las solas luces de la razón. Él es enemigo de todo eso. Pero dice lo siguiente, que parece una contradicción, San Pablo, es que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios. Entonces, será a la vez enemigo de todo lo divino, pero a la vez el creador de una nueva religión. ¿Cómo puede ser eso, no? Y Newman, por ejemplo, dice En ambos pasajes, tanto en el de San Pablo como en el de San Juan, es descrita la misma negación blasfema de Dios y de la religión. Más San Pablo añade que se opondrá a toda religión existente, verdadera o falsa, ¿no? Todo lo que se dice Dios es adorado. Pero a la vez se pondrá a sí mismo como Dios. Y en este punto conviene citar a el capítulo 11 del libro de Daniel, que como ustedes saben, el libro de Daniel es un libro que describe una gran tribulación que sufre el pueblo de Israel, pero que también es una prefiguración de la última tribulación de la iglesia, ¿no? Entonces, el libro de Daniel es un libro que también tiene un mensaje, podríamos decir, para los últimos tiempos, un mensaje apocalíptico, ¿no? Y aquí anuncia un rey, que es un rey que es el anticristo, ¿no? Y dice lo siguiente el profeta Daniel. El rey actuará a su gusto, se enaltecerá y se engrandecerá sobre cualquier dios y proferirá insolencia contra el dios de los dioses. Prosperará hasta el cumplimiento de la cólera, porque lo que está decretado se cumplirá. No tendrá consideración del dios de sus padres, ni del venerado por las mujeres. No tendrá consideración de ningún dios, pues se creerá más grande que todos. En lugar de ellos, dará culto al dios de las fortalezas y a un dios que no conocieron sus padres, dará culto con oro, plata, piedras preciosas y joyas. Atacará fortalezas bien guardecidas con la ayuda de un dios extranjero. A quienes les reconozcan los colmará de honores y les dará dominio sobre muchos y les repartirá tierras en recompensa. Entonces, vemos que es a la vez ateo, el anticristo, y a la vez propugnador de un dios extraño que sus padres no conocieron. Entonces, esto es el misterio de esta época que a los primeros comentaristas los ponían perplejidad. Decían, ¿cómo puede ser enemigo de cualquier dios y a la vez traer un dios extranjero? Y aquí Newman dice algo interesante, el cardenal Newman dice algo interesante. Eso que podía parecer un misterio para nuestros ancestros, para nosotros está más claro. ¿Por qué? Porque el cardenal Newman escribe estos sermones más o menos en 1830, en la década del 30 del siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Y él dice, si miramos a la Revolución Francesa, vamos a descubrir que, en efecto, había ateos y perseguidores de la Iglesia que capturan el poder en Francia, los jacobinos, los revolucionarios. Eran promotores a la vez de la impiedad, porque persiguieron a la religión católica, descristianizaron Francia o intentaron descristianizarla, y a la vez promovieron cultos, como la adoración a la diosa razón en la profanada basílica de Notre-Dame, o, peor aún, la adoración del corazón, de las reliquias de Rousseau y de Voltaire, dos filósofos revolucionarios, en una profanada basílica de Santa Genoveva, que era la patrona de París, convertir en algo que los revolucionarios le pusieron de nombre el Panteón, como el templo de todos los dioses. Entonces, uno ve que la política revolucionaria hace, promueve el ateísmo y a la vez la adoración de hombres como dioses, y ese es el dios extraño. Atacar a cualquier idea de un dios metafísico, de un dios que está fuera del mundo, y buscar un dios dentro del mundo. Ese es el dios extraño. Un dios dentro del mundo que sea un dios político, que ni siquiera sea como el antiguo paganismo donde la gente, por ignorancia o miedo, adoraba las fuerzas de la naturaleza y creían que las fuerzas de la naturaleza eran dioses. No, un dios del mundo y un dios político, un culto que nos une políticamente, aunque en el corazón sepamos que es falso. Claro, ¿sabes qué? Doctor, algo que me gustó que mencionas ahí, porque es cierto, que a veces esto también lo vemos claramente en la masonería, donde el relativismo abunda, y pareciera cuando la gente habla de relativismo, la gente piensa, ah, sí, a ellos le da lo mismo, ellos no creen ninguna ni la otra. Pero el hecho de hacer eso ya es una religión, porque conlleva unos ídolos, unas creencias, unos rituales, incluso en el caso de la masonería. Pero con los revolucionarios en Francia, con la revolución francesa, es claro, es claro que no es solo una burla, es algo ya ritualístico, de traer un dios que sea de aquí. Que hablando de eso, verdad, la masonería y las doctrinas revolucionarias, que usted lo menciona, ¿verdad? Yo diría que son, usted cree que son entonces ya un preámbulo del camino que se está haciendo para el anticristo. Son la manifestación más importante en los últimos 300 años del espíritu del anticristo, de lo que el apóstol llama el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque lo que tú has hablado de la masonería es muy interesante, porque mucha gente dice, bueno, la masonería es simplemente una asociación interconfesional. Hay gente, por ejemplo, puede haber protestantes, puede haber católicos, antes había muy pocos porque quedaban excomulgados, por ser, y todavía quedan excomulgados, pero ya con una, o sea, han sacado la excomunión del Código de Derecho Canónico Nuevo, y luego, claro, el cardenal Ratzinger puso una adenda diciendo que, no mencionando a la masonería por nombre, sino a los que formen parte de organizaciones anticristianas, lo que da un margen a que muchos digan, bueno, es que en verdad no es anticristiana, esta masonería, entonces, mucha confusión, pero lo que venden es que aquí hay gente de todas las religiones que se une por un fin superior. Y queda claro que si hay gente de todas las religiones que se unen a un fin superior, ese fin superior es el dios de todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué ocurre? Y claro, cuando dices, ¿y qué fin superior hay ahí? No bueno ayudar a las personas, te dicen. Entonces, si tú admites que ayudar a las personas, sea lo que esto fuere, es superior a tu religión, entonces, esa filantropía es tu religión. Porque, ¿qué ocurre? No es que nosotros estemos en desacuerdo con ayudar a las personas, con gente de otras religiones, pero, claro, tiene que ser una asociación puramente en el orden temporal, sin la presencia de ningún ritual, ni de ninguna especie de mística, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurre en la masonería. Nosotros, por ejemplo, podemos unirnos en el movimiento pro vida con protestantes o ateos, y está muy bien. Podemos incluso votar por protestantes o por incluso agnósticos, que a veces incluso defienden los valores reales de orden natural, de manera más exacta que pseudo católicos, como el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Joe Biden. Sí, eso se puede hacer, pero siempre en el plano temporal. Pero cuando te dicen, unámonos en rituales por un bien mayor, eso ya te, ya despierta sospechas. Y lo que pasa es que cuando están recién en los primeros escalones de las asociaciones masónicas o paramazónicas, sea regulares o irregulares, lo primero que se les dice es, bueno, vamos a tener algunos rituales, pero son simplemente como simbolismos de nuestra fraternidad, y cada uno puede conservar su propio dios. Pero a medida que van ascendiendo los escalones, y eso lo han dicho muchos mazones que lograron ascender a jerarquías más altas, se habla de la adoración de Lucifer, de un dios, ¿no? Se habla del gran arquitecto del universo que poco a poco va adquiriendo características luciferinas. Y se dice, pero, ¿y qué es Lucifer? Dicen, no, no es que creamos que exista Lucifer, te dicen. Lo que pasa es que Lucifer es un símbolo de la libertad del espíritu humano, ¿no? De la libertad de la opresión, porque como sabemos, Lucifer dijo non serviam, ¿no? O sea, fue el desobediente y rebelde a Dios, el primer revolucionario, Lucifer. Entonces, y poco a poco dicen, no, es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo, hasta que, según algunos testimonios, se llega a actos de verdadero culto y de verdadera manifestación de un poder extraño en los círculos más altos de las mazonerías, especialmente en las irregulares. Entonces, aquí ya se ve eso, la mazonería es como en cápsula el espíritu del anticristo, ¿no? Externamente, un espíritu de fraternidad, de igualdad, de preocupación por nuestra casa común, al margen de nuestras diferencias religiosas, y poco a poco el perfilamiento de algo que ya está desde el inicio, la idea de que la filantropía, por ejemplo, el servicio al hombre es más importante que la religión revelada. Se pone entre paréntesis eso, y luego se va directamente contra eso. Y hay que tener en cuenta varias cosas misteriosas que están pasando ahora, ¿no? Y que ya llevan algunos años, ¿no? Por ejemplo, el culto a la Pachamama. El culto a la Pachamama en los jardines vaticanos. Ese es un dios extraño. Ese es un dios extraño. La gente que se postró ante la Pachamama y los que miraban aprobatoriamente, sin todavía participar, aunque años después en Canadá sí tendrían alguna participación al seguir las instrucciones del chamán, poniéndose la mano en el pecho del chamán indígena de Canadá. Pero bueno, todos ellos estaban venerando un dios que sus padres no conocieron. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Yo vengo del Perú, ¿no? Yo soy peruano. Y aquí en el Perú, en algunos lugares, hay todavía prácticas de idolatría a la Pachamama. Pero la Pachamama no es esa estatua. La Pachamama es un dios falso, evidentemente. Es un dios que incluso exigía sacrificios humanos y todavía se hacen sacrificios de animales en algunos lugares extraños. Pero esa estatua que representaba la Pachamama es una estatua muy extraña y fue hecha en el contexto esta veneración a la Pachamama del sínodo amazónico. Y en la Amazonía la Pachamama no es venerada porque, curiosamente, la Pachamama es una deidad andina. En la Amazonía, muchos de los pueblos originarios amazónicos eran monoteístas, aun antes de la llegada de los evangelizadores, porque los pueblos, los recolectores primarios, los pueblos más primitivos, tienen una tendencia al monoteísmo. Cuando los pueblos se hacen agricultores, ahí aparecen ciertos problemas de idolatría. Eso lo han estudiado los antropólogos. Entonces, los machiguengas, por ejemplo, en la selva sur del Perú, tenían una tendencia monoteística. Tienen cierta veneración a los ancestros, pero básicamente son monoteístas de un dios padre, de un dios al que reta padre. Por eso, cuando venían los misioneros, en la selva especialmente, conseguían grandes conversiones, tanto en el área guaranítica con los jesuitas, ahí sí había, pero en cambio en el mundo andino la cosa era distinta, porque la Pachamama es un dios también político. Es un dios también político porque representa, igual que esos dioses, porque cuando los españoles llegan, el culto imperial al sol desaparece, porque era el culto del Inca. Y como desaparece el Inca, pero quedan supersticiones que sirven para unir lazos entre los pueblos, para mantener, por ejemplo, el uso de la tierra, entonces es como una veneración supersticiosa a la tierra. Y cuando uno ve esta travestía que hubo ahí, una estatua nueva que representa la Pachamama para la Amazonía, uno dice, esto no es ni siquiera un paganismo tradicional, esto es una religión nueva, y en efecto es una religión nueva, porque es un culto que tiene como finalidad no creer exactamente que la Pachamama es dios, o que tiene poderes, porque muchos de los que creen, que los que estaban rindiendo ese culto probablemente sean ateos prácticos, como buenos modernistas. Porque en los cultos tradicionales de la Pachamama, por ejemplo, la homosexualidad está muy mal vista, en la cosmovisión andina, porque todo lo que tiene que hacer el que rinde culto a la Pachamama es buscar la fertilidad de la Pachamama, y por lo tanto, la fertilidad se da solo en la unión heterosexual, y toda la práctica de anticoncepción, o de esterilización, o de homosexualidad, todo acto infecundo, es visto como que atrae la maldición a la tierra. Pero cuando uno ve que en este Sino de la Amazonía también querían meter heterodoxias por homosexuales, uno dice, esto es un dios extraño que sus padres no conocieron, y que tiene solo como utilidad dar inmediatamente, o sea, dar una manipulación política a la gente, decir, en verdad tenemos que hacer este culto como una especie de símbolo creado por nosotros mismos para comprometernos en la lucha o por la ecología integral, poniendo entre paréntesis nuestras convicciones y nuestra religión. En la primera instancia. Y en la segunda instancia, propiciar la aparición y la manifestación de fuerzas superiores, no divinas. Porque, ¿recuerdan lo que les dijo la serpiente a nuestros primeros padres padres en el jardín, les dijo, seréis como dioses? Entonces, todo aquello que trata de traer el culto a los hombres como si fueran Dios, y eso es lo que dice San Pablo, es el espíritu del anticristo, porque el anticristo será la abominación de la desolación, es decir, ¿qué es la abominación de la desolación de la que hablan las escrituras? Que en el templo de Dios se pondrá un hombre, una criatura, que exigirá culto de Dios para ella. Entonces, y eso es la gran escuela de la autodivinización del hombre es la masonería, porque el secreto de la masonería, o por lo menos uno de los secretos, es hacer del hombre Dios para el hombre. Es decir, nos juntamos en un grupo para perfeccionarnos, no según la gracia, sino según una naturaleza, un naturalismo que se va volviendo antinaturalista y que a la larga te enseña que el Dios de la masonería es Lucifer a la larga y en el camino para llegar a la divinización, a rendirle culto a una criatura que es Lucifer, el camino va a ser rendirle culto al hombre en primer lugar. Y en eso todo el mundo está de acuerdo ahora, porque ahora nadie habla de derechos de Dios, pero todo el mundo habla de derechos humanos y se considera que y eso incluso se promueve desde el sínodo, desde el sínodo de la sinodalidad, de los documentos, los primeros documentos que han salido hablan de hasta la gente se preocupa por el reconocimiento de la poligamia, se sienten excluidos del LGTB, se sienten excluidos por los derechos humanos. La idea que está permeando al sínodo de la sinodalidad y al clero progresista actual de que todo deseo es un derecho es una idea esencialmente satánica y anticristiana porque pone al culto en el centro del culto del hombre. Exacto, exacto. Y a eso iba ahora. Quería más o menos hablar del modernismo y de cómo estas ideas porque estamos ahora y esto es lo curioso, ¿verdad? Vemos cómo Cristo llega. Todo, usted estaba hablando de los indígenas y cómo son, cómo se dice, cristianizados, cómo aceptan algunos la fe, bueno, la gran mayoría luego en el futuro y llegamos al tiempo del medioevo, el medio, bueno, el descubrimiento luego, todo lo de la cristiandad. Surge la primera revolución con Lutero, luego la francesa y luego todas las demás, las monarquías comienzan a caer y ahora estamos en un mundo post cristiano que estas ideas humanistas que usted acaba de mencionar han logrado permear tanto que ya está el clero católico, mucho del clero católico se ha infiltrado estas ideas y han sido aceptadas como usted está hablando, hablamos de la fraternidad humana, hablamos de los derechos de los demás y que la iglesia ahora es el guardián de todos esos derechos humanos cuando realmente Jesucristo no la fundó para eso y pues ese es el papel ahora que creen muchos de los líderes de la iglesia que tal vez son buenas las intenciones pero están completamente equivocados sobre el cristianismo. Cualquiera que haga lo contrario ahora es un enemigo, es visto mal incluso por la sociedad. Cuando hablamos de la causa provida somos censurados de cualquier medio. Cuando se habla del matrimonio tradicional o el único matrimonio realmente somos censurados. Si usamos pronombre él, ella, identificamos lo que es femenino y también somos censurados. Todo lo que era malo antes ahora es bueno y lo que era bueno es malo. Es un movimiento que vira todo al revés. Es anticristiano y siempre me gusta mencionar a la gente que el movimiento del anticristo no necesariamente va a empezar a hablar peste de Cristo. lo que va a hacer es quitar la vista hacia Cristo para ponerla en otra cosa. En una idea, en una misión, en otro hombre, en la sociedad, en el bien, en el falso amor, en la falsa unidad, en la falsa fraternidad y lo mezclan con medias verdades que casi suena en cierto sentido medio cristiano, pero no habla de Cristo para nada. No requiere sacrificio, no requiere compromisos, no pide nada, sino que todos ya estamos y eso lo estamos viviendo ahorita mismo. Yo quería, ya usted mencionó la Pachamama, habló de la fraternidad, yo quería mencionarlo antes de que se nos vaya el tiempo sin mencionarlo. Los que no saben, en el 2019, el Papa Francisco y en Abu Dhabi con el líder musulmán que se nos olvidó el nombre de él ahorita mismo, firmaron un acuerdo de la fraternidad humana. Yo no tengo duda que la masonería está detrás de todo esto, porque la primera vez que un Papa decide firmar un documento interreligioso de tal magnitud en el cual fue muy controversial y muchos hemos hablado de esto en el programa mío y en otros idiomas también yo lo he visto que lo han analizado. El obispo Schneider ha hablado de esto muchísimo, donde dice que la religión es permitida por Dios, es querida por Dios, al igual que es la raza, el color de piel, toda esa diversidad que hay. La religión también es parte de eso y hubo mucho debate con eso, pero el Papa aparentemente hizo una corrección verbal al obispo Schneider, pero luego incluyó este documento con esa herejía, porque eso es lo que es, una herejía. Lo volvió a repetir después. Lo volvió a repetir después y el obispo Schneider volvió y habló y dijo, lamento que después que el Papa dijo que no, que era lo que él se refería era que Dios lo permitía, no es que era que lo quería, lamento que ahora se haya retractado de nuevo, dijo el obispo Schneider y no lo hace con afán de irse en contra del Papa, lo hace con afán de defender los derechos de Dios, los derechos de Cristo y los derechos de la verdad, que es la única que tiene derecho. La verdad es lo único que deberíamos nosotros luchar porque somos seres inteligentes y queremos buscar la verdad siempre. Entonces le pregunto ahorita mismo ellos hicieron esto, ese acuerdo y hay una construcción que se ha demorado un poco con esto de la crisis del COVID y todo lo demás, pero yo lo he hablado en el programa y otros compañeros de otros canales lo han hablado, donde ya se va a construir en un mismo terreno una mezquita, se va a construir una iglesia y se va a construir una sinagoga por los hijos de Abraham, porque ahora están utilizando a Abraham para unir por lo menos estas tres religiones monoteístas, que a mí no me gusta decir que el Islam es una religión, pero ahí vamos, se reconoce como religión, Santo Tomás de Aquino nunca la reconoció como religión, pero ahora se reconoce, vamos, ok, religión monoteístas, las tres son las grandes supuestamente, pero es para unir estas tres que son las más que influyen para luego empezar con las demás, que ya lo hemos visto en Asís, vemos los papas que se han bajado al mismo nivel que las demás herejías y paganismo, lo hemos visto desde los 80, desde los 60, esto no es de ahora, no es solo el Papa Francisco quien lo ha hecho y es triste decirlo, pero es la realidad, hemos visto todo eso, entonces, ¿usted cree que esto es parte de ese proceso donde el mundo se está transformando ya de una era poscristiana que ya no necesariamente es católica a una era ya más relativista, más de ya no importa, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto es inconcebible, hubiese sido inconcebible hace 60 años atrás, verlo ahora que es una realidad y que la gente esté contenta que el Papa se declare hijo de Abraham junto con otros musulmanes, hace poco también cuando fueron a Irak o no sé a dónde fue, también la visita, hicieron una oración a los hijos de Abraham y Abraham no es el salvador que yo sepa, así que, ¿qué me puedes decir de todo esto? Mire, aquí hay varias cosas para comentar muy interesantes, pero lo que resalta, resaltan dos cosas en esta situación, ¿cómo la jerarquía eclesiástica actual, la gran parte de la jerarquía eclesiástica empezando por Francisco, reivindica una fraternidad por encima de la revelación o poniendo entre paréntesis la revelación o considerando que una fraternidad que pone entre paréntesis la revelación es parte de la revelación, cosa que es una gran contradicción, cosa que antes era el eslogan exotérico al menos de la masonería, entonces vemos cómo los jerarcas católicos dicen y hacen cosas que como tú dices 60 años atrás los hubiera hecho a creedores de una excomunión o de una sanción eclesiástica y cómo ahora nos presentan como el principal deber de un cristiano hacer eso y cómo antes eran las cosas que sólo hacía la masonería pero bueno respecto a lo que le dijo el Papa a Monseñor Snyder que bueno era voluntad de permisión la diversidad de religiones pero luego se desdijo en primer lugar habría que ver que en el texto claramente no era voluntad de permisión porque si fuera voluntad de permisión también sería la voluntad de permisión de que Dios permite el mal de la diversidad de religiones religión verdadera y religiones falsas y también la diversidad de etnias porque también la podía como al lado de la diversidad de etnias y de culturas diciendo bueno entonces habrá una etnia verdadera y un montón de etnias malas que Dios tolera una cultura verdadera entonces era un absurdo o sea el Papa engañó a Monseñor Snyder y luego reveló sus verdaderas intenciones pero cuando uno ve y dice pero por qué tanta contradicción porque estos modernistas y estos progresistas son esencialmente contradictorios y qué es la contradicción que es decir que algo puede ser y no ser a la vez eso es caer en el principio de contradicción qué hay detrás de eso es simplemente bueno quiénes contradicen quiénes son los que realizan contradicciones siempre los mentirosos entonces ya hay dos tipos de mentirosos los estafadores es decir uno que te miente así en la calle para quitarte una cosa y luego regresa a su casa y a su mamá no le miente porque todavía utiliza la mentira como un instrumento cosa que es pecado pero también hay un grado superior de mentira que es asumir la contradicción como necesaria la contradicción ya no es simplemente algo que repugna nuestra mente sino es algo que es necesario para el avance de la de la del mundo para el avance del espíritu y aquí tenemos a un señor llamado Georg Friedrich Wilhelm Hegel que es un filósofo alemán de origen protestante del siglo XIX que él decía la contradicción siempre es necesaria para que se avance así por ejemplo vinieron los griegos y estuvieron muy bien los griegos y la filosofía de los griegos y el paganismo de los griegos estuvo muy bien pero luego vino el cristianismo y negó todo eso y estuvo también muy bien y de esa negación salió el mundo moderno que está mejor entonces la negación es entonces algo necesario la contradicción y hay un modernista que falleció el año pasado o el antiaño pasado hace poco falleció llamado Hans Künk negador de la infalibilidad papal sacerdote suizo católico pero que nunca le cayó una excomunión simplemente le quitaron las licencias para que enseñe teología católica pero bueno y este Hans Künk tiene un libro que se llama Hegel o prologó menos de una cristología futura entonces esta contradicción este irracionalismo es el mecanismo para alcanzar la fraternidad universal todos nos juntamos aunque estemos en ideas opuestas porque va a aparecer un una ética global o un estado global que va a ser en verdad el cumplimiento de las promesas de Cristo todo lo que dijeron los evangelios es muy bonito pero no hay que tomarlo literalmente simplemente Cristo que Dios se haya hecho hombre en Cristo no significa que Cristo sea Dios sino que los hombres son Dios entonces aquí vemos como este espíritu del anticristo no solo es contrario al cristianismo sino parte de una parodia del cristianismo es una desviación del cristianismo sin el cristianismo no sería posible sin el cristianismo como desviación del cristianismo y ese es el modernismo nuestro señor decía que el demonio era padre de la padre de la mentira y asesino desde el principio no es cierto y lo juntaba no juntaba padre de la mentira con el demonio y asesino desde el principio y que ocurre ya lo decía Donoso Cortés que es un teólogo de la historia español católico muy importante que habría que hacer un programa especial sobre él Donoso Cortés decía a los sofistas le siguen los verdugos es decir siempre que aparece un mentiroso después aparece un asesino y del de la de la filosofía de Hegel surgen el marxismo y el fascismo no el fascismo como régimen que fue un régimen más moderado sino el fascismo como el fascismo italiano sino el fascismo como filosofía y el fascismo como filosofía como ideología es una ideología también perversa no tanto como el como el comunismo que si es intrínsecamente perverso pero también perverso y todos salen de la misma matriz hegeliana de admitir la necesidad de la contradicción la necesidad de la mentira y todo para transformar el mundo todo siempre y eso es una de las condiciones del espíritu del anticristo ese amor a lo práctico el espíritu del anticristo desconfía de la contemplación y busca la acción entonces y es lo que y ahora uno va a grupos católicos parroquiales y te dicen no de qué importa rezar qué importa pensar en dios no importa que tú pienses en dios no importa que tú pienses en el demonio la cuestión es que todos nos unamos para no sé para darle para hacer una jornada para darles chocolate a los pobres por ejemplo y no es que esté mal darle chocolate a los pobres pero siempre el acto mayor de caridad no será darles chocolate a los pobres que puede hacer que ni siquiera sea un acto de caridad si no se hace por amor a dios porque todo el amor que se da al prójimo tiene que hacerse por amor a dios no por amor al prójimo mismo porque eso sería poner al prójimo en el lugar de dios y no sería caridad sería filantropía una solidaridad natural pero no sería caridad pero el mayor acto de caridad es la santa misa eso dice el cura de ars o sea el mayor acto de caridad que un ser humano puede hacer es la santa misa y esa es la fuente para todos los otros amores si quieren ser sobrenaturales pero aquí vemos que cuando se pone la filantropía la ayuda social la acción por encima de la contemplación de la vida espiritual estamos ante este espíritu del anticristo que se revela en el idealismo alemán en Hegel en la filosofía moderna equivocada y en su correlato dentro de la religión católica que será el modernismo que sasto ahora le hago la última pregunta doctor que yo creo que es importantísima porque estamos hablando de la religión del anticristo vendrá una liturgia que se acomode a esto si 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 tiene que ser una liturgia antropocéntrica y que ocurre cuando uno ve el culto a la pachamama o la jornada de asís tanto el culto a la pachamama como la jornada de asís y como todas las cosas que se están viendo salió hace poco de Panamá una reunión de obispos donde había habido un culto también a la pachamama hace muy poco si hace muy poco y claro ellos dicen nosotros estábamos realizando la liturgia de las horas pero con eso Arismendi un obispo mexicano salió diciendo estábamos realizando la liturgia de las horas algo totalmente católico aunque de verdad estaban vestidos como funcionarios de creo que ni siquiera en un banco podrían entrar vestidos como si estuvieran en la playa creo haciendo no sé qué clase de ceremonias con pachamama entonces estábamos realizando la liturgia estábamos haciendo algo católico pero queríamos manifestar nuestro respeto a los indígenas habría que decirles que en verdad yo tengo alumnos indígenas yo tengo alumnos quechual hablantes en el seminario yo he tenido alumnos quechual y son los más hostiles a la pachamama y no solo son los más hostiles a la pachamama a la que la ven como el culto a la pachamama el real la superstición real la ven como una señal de atraso incluso hasta son a veces hasta enemigos de los trajes típicos y yo digo no bueno los trajes típicos son buenos pero ellos a veces son muy y quiénes son en verdad los que aman a la pachamama los antropólogos de origen europeo de Lima no es cierto esos son los que aman a la pachamama pero bueno entonces y qué ocurre cuando uno ve cómo puede haber sido posible esto que obispos católicos hagan una liturgia de las horas con ídolos paganos y con ofrendas paganas de un sacrificio porque una ofrenda siempre es un sacrificio un dios falso si no es la misa es una es una es un culto no cristiano es un acto de idolatría ellos siempre se remiten al concilio tanto este esta reunión de Panamá como la reunión de Asís como el culto de la pachamama en Roma en el sinodo amazónico dicen no por la reforma del concilio por la reforma litúrgica es que podemos hacer estas cosas y sabe que don Luis tienen razón porque el nobu sordo fue hecho con un espíritu antroposente claro no solo su implementación donde voltean el altar para que el cura esté frente a las personas que eso es la implementación del nobu sordo pero incluso este mismo misale romanum reformado el mismo misal romano del nobu sordo que casi en ningún lugar por el trato algunos dicen ¿por qué criticas los abusos litúrgicos? ¿por qué no? ¿por qué no te centras en el misal mismo? ¿pero qué ocurre? el misal mismo ya no se celebra en ningún lugar en ningún lugar se celebra el misal mismo porque el misal por ejemplo no dice que se voltee entonces es muy rara la celebración de acuerdo al mismo misal pero si uno toma el mismo misal cuando uno ve el cambio del ofertorio cuando uno ve que ya no está tan rubricado sino que da espacio a que el sacerdote pueda elegir opciones contrariamente a lo que se hacía en el rito anterior cuando uno ve eso porque hay que también tener en cuenta que el misale romanum de 1969 la nueva misa no es simplemente el nobu el betu sordo traducido no hay han cambiado oraciones hayan alterado totalmente la esencia del rito al hacerle un rito interactivo y un rito lleno de muchos caminos y posibilidades antes solo había una oración eucarística ahora hay al menos cuatro y en algunos lugares hay hasta 30 oraciones eucarísticas al hacerlo tan interactivo y al darle tanto espacio al sacerdote para que inove para que haga opciones y alternativas hay huellas de un culto antropocéntrico en el mismo misal del nobu sordo y otra cosita no sé si usted se ha dado cuenta que en la misa tradicional el sacerdote consagraba hacía una genuflexión profunda si que dura la sagradas formas para el culto del pueblo bajaba y así otra genuflexión profunda en cambio del nobu sordo se ha eliminado la primera genuflexión y después solo después de la elevación el sacerdote y de que el pueblo venere a la hostia el sacerdote después de que el pueblo se arrodilla después de que el pueblo venera el sacerdote recién se arrodilla a venerar como diciendo que el pueblo de Dios no o sea recién después de que el pueblo de Dios adora la hostia y la clama no con señor mío dios mío si es que lo hace recién el sacerdote hace la genuflexión o sea como que primero el pueblo y después el sacerdote adora las sagradas formas o también adora la presencia de Dios en el pueblo en la asamblea que es la idea luterana que mientras estaba la asamblea ahí recién había presencia real y por eso no había ni reserva ni culto eucarístico extremísamo entonces cuando uno ve eso uno dice caray esto es un poco raro y cuando uno ve por ejemplo cuando el papa francisco salió al balcón después de ser elegido papa se inclinó ante el pueblo no es cierto se inclinó ante el pueblo y permaneció minutos en silencio entonces si hay una liturgia del anticristo el no busordo no es la liturgia del anticristo todavía porque la liturgia del anticristo va a ser peor pero estas reformas litúrgicas protestantizantes dentro de las que está el no busordo son un camino porque ¿qué ocurre? el no busordo y eso hay que tenerlo en cuenta es doloroso a mí me gustaría que no fuera así a mí ¿por qué no me gusta? porque a mí me gustaría que no fuera así porque yo vivo en un lugar donde casi no hay misas tradicionales yo tengo que ir 700 kilómetros para conseguir una misa tradicional y precisamente estoy ahora fuera de mi casa para ir a una misa tradicional entonces ¿y qué ocurre? no me gustaría que fuera así pero es así o sea cuando uno analiza las cosas es así entonces el no busordo puede ser dicho con espíritu católico por algún ingenuo y hay muchos y son muy buenos y Dios les dé fuerzas ¿no? pero también puede ser dicho con espíritu anticatólico entonces esa ambigüedad que hizo que Max Turian por ejemplo un calvinista de los que fueron los consejeros de Buñini a la hora de ser el no busordo dijo el no busordo puede ser rezado por un por un calvinista sin ningún problema entonces esa ambigüedad es el problema porque nunca ningún rito ha sido así entonces y es por eso un camino heretizante y cuando uno ve las encuestas uno ve que es así lo que dijeron Otaviano Ibachi en el verbe examen crítico a los cardales Otaviano Ibachi de que iba a hacer disminuir la fe del pueblo se ha cumplido con las encuestas y hay en Estados Unidos encuestas porque gracias a Dios como dijimos en el programa anterior los norteamericanos hacen encuestas en cambio aquí en Latinoamérica todo el mundo nos estafa siempre entonces han hecho una encuesta de la gente de la misa tradicional y de la gente del no busordo y es lo opuesto la mayor parte absoluta mayoría de la gente en la misa tradicional cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la mayoría del no busordo no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía entonces uno se pone a pensar que en verdad el no busordo sin ser la liturgia del anticristo es un camino hacia cosas atroces y ya se está dando claro no abrió una puerta definitivamente que abrió una puerta y vemos lo que vemos hoy en día que no se veía antes misas con luteranos misas con otras denominaciones cristianas se le da la comunión a divorciados ahorita y yo creo que lo que va a suceder ahorita mismo el sacramento sigue siendo válido porque las palabras de Cristo se dicen todavía gracias a Dios la misa si tiene unos problemas como tal pero estoy hablando de la nueva sigue si no lo haga con el corazón no quiero alarmar a los que no tienen más opción porque hay que cumplir con el deber del domingo el señor Dios sabe pero hay que hacer lo que podamos pero yo sí creo que va a venir una liturgia ecuménica donde vamos a ver musulmanes hindúes todos subidos allá en el altar y va a ser aprobada por la vasta mayoría de los católicos estoy hablando de los laicos porque es el espíritu que se respira en esto del camino sinodal que como dice usted todo es inverso ahora somos el pueblo los que decimos al papa y a los obispos que es lo que queremos imagínate en una época donde hay tanta ignorancia es cuando se le ocurre a la jerarquía preguntarle al pueblo que quieren lo cual nunca se había dado en la iglesia ni se debe dar porque cuando uno ve los documentos el pueblo es lo que diga que lo que el obispo lo que el obispo quiere o sea lo que dice la autoridad porque en lugares donde los obispos no son tan malos y donde hay los mismos católicos dicen una cosita luego en otros lugares dicen otra entonces ¿por qué? porque al final es una manipulación del pueblo pero lo que tú has dicho es muy importante le están consultando al pueblo esta consulta a ese supuesto pueblo va a ser el inicio de la divinización del pueblo antes la gente no escrutaba al pueblo la gente escrutaba las escrituras en cambio ahora se escruta al pueblo y a un pueblo ignorante como tú dices y a un pueblo manipulado y a un sector del pueblo porque no es que le consulten a los católicos de misa dominical o sea en verdad es un mito como todas las mentiras de la demagogia del anticristo entonces y eso es lo que está y a eso vamos lamentablemente exacto bueno a mí se me está acabando el tiempo doctor César Feli Sánchez disculpe lo que si yo le exhorto a las personas tenemos que estar atentos alertas bien atentos lo que siempre Jesucristo nos dijo mantenernos bien aferrados a lo que es verdaderamente católico para que cuando empiecen a cambiar las cosas drásticamente que va a ser de la noche a la mañana estemos alertas y no participemos de nada de eso lo más importante es estar en gracia en oración eso es lo más importante doctor César Feli Sánchez yo con eso me despido algo más que quiera añadir simplemente reafirmar lo que tú dices que la gente esté en oración y que la gente esté también algo muy importante pensando mantengámonos pensando mantengámonos defendiendo el principio de no contradicción y la razón natural ¿por qué? porque esta última religión como hemos visto esta religión del anticristo va a ser una religión alógica ya lo decía Giler Velo en las grandes herejías la última herejía va a ser una herejía que va a atacar la razón y el modernismo ataca la razón porque hay un gran teólogo modernista que incluso lo hicieron cardenal que era Jean Danielou que escribió el texto así fundamental de la nouvelle teologie que se llama corrientes contemporáneas del pensamiento religioso donde dice antes la teología escolástica era una teología racionalista que estaba fijada en esencias no hay que dejar eso por una teología que se abra la subjetividad y la historicidad del hombre y eso es abrirse al absurdo porque el hombre la subjetividad puede ser un transgénero que quiere cambiar de sexo un transespecista que quiere volverse perro eso es la subjetividad y la historicidad no hay que volver a la escolástica hay que volver al principio de no contradicción hay que conservar la razón porque estos señores incluso el Papa Francisco con esas contradicciones y esas cosas son señales de que les encanta lo irracional y por eso debemos defender la razón y es un antídoto una vacuna la verdadera vacuna contra el espíritu del anticristo junto con la vida sobrenatural evidentemente excelente excelente gracias doctor César Félix Sánchez yo invito a la audiencia como siempre hago que oren por mi invitado en el día de hoy por el doctor César Félix Sánchez lo vamos a tener de nuevo aquí es un tema que podríamos hablar por tres horas de verdad que gracias por la información y por todo lo que compartimos hoy y nada de verdad que nada los amamos en el amor de Cristo yo espero tenerlo de vuelta muy pronto y Santa María hora pronovis con eso nos despedimos bye bye Gracias.